Música Quiero compartir con usted mi opinión. Nicaragua siempre va a estar al lado norte de Costa Rica. No vamos a poder vivir sin una buena relación con Nicaragua. Pareciera que en los últimos tiempos nos hemos motivado, incentivado para estar en una constante discusión con el país vecino del norte. Sin embargo también en muchas ocasiones criticamos lo que sucede en Nicaragua desde una visión cultural particular de lo que nosotros creemos que debe ser un país, debe ser una sociedad, debe ser una democracia. Cada país debe tener el derecho soberano de decidir cuál es su camino. Y son sus integrantes, sus grupos de presión, su gente, sus políticos los que han de ponerse de acuerdo. En ocasiones juzgamos a naciones sin ver el espejo nuestro de la evolución que hemos requerido tener para tener una democracia o tener un país como el que tenemos, que en ocasiones descuidamos. Nicaragua está urgida de una democracia más sólida, Nicaragua está urgida de un apoyo y Nicaragua por qué no tener ese apoyo desde Costa Rica. Las relaciones de nuestros países son determinantes y son fundamentales para que el país camine sólido hacia una amistad entre naciones y sobre todo a un fortalecimiento de Centroamérica. No olvidemos que Nicaragua siempre va a estar al lado nuestro y que en la medida que Nicaragua mejore, las relaciones nuestras y nuestro país y nuestra sociedad sin duda mejorará. Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que os ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea. Con variedad de ensaladas, carnes y pescados. Así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La patología. Visítenos en Plaza Antares, frente a la gente de la personas. Visítenos en Plaza Antares, frente a la primera noche. Visítenos en Plaza Antares, frente a la abog education y투as. Con un área privada para sus eventos y mammalicos. Visítenos en Plaza Antares, frente a la gente de la primera noche. Visítenos en Plaza Antares, frente a laなら a la personas que hablan de las montañas yме. Visítenos en Plaza Antares, frente a la extremidad de la emphasis. ¡Gracias por ver el video! Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en decisiones. La huella en la política. 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 Títulos profesionales, tienes una vida profesional, pues la mayoría que nos están viendo te van a ligar como la hija de la primera dama de Nicaragua y como la hijastra de Daniel Ortega. Pero, ¿cuál es tu estatus en Costa Rica? Bueno, hay un término que no necesariamente es jurídico, pero que sí es reconocido internacionalmente que se llama migración forzada. Somos aquellas personas que hemos tenido que salir de nuestros países por razones inesperadas y que vamos escapando de ciertas circunstancias, inicialmente desastres naturales, pero ahora se reconoce como forma de violencia. Yo siento que soy un migrante forzada, no elegí salir de mi país, tampoco pude elegir dónde estar. Fui sorprendida por una circunstancia que ya era una situación de peligro inminente para mí y para mis hijos y tuve que salir del país. ¿Cuánto tienes que estar en Costa Rica? Tres años y un mes. ¿Qué situaciones son las que te hacen salir como esa migrante forzada? Porque es importante también que el televidente sepa que esa ha sido tu lucha siempre, luchar por los migrantes y resulta que ahora sos parte de ellos. Sí, bueno, yo siempre se dice que mi historia de violencia terminó en 1988, que yo hice la denuncia. Pero realmente en 1998 yo detuve la violencia sexual que había vivido, tanto física como el acoso sexual. Pero en 1998 se abrió otro capítulo de violencia en mi vida, que ha sido la violencia política, la impunidad como una forma también de violencia, que por un buen tiempo me mantuvo en los tribunales de justicia casi por 10 años, tanto nacionales como internacionales. Luego de eso retiro el caso, pero continúo buscando espacios de derecho en mi propio país, que fueron los que ya no solo fueron negados, sino también que se fueron agravando como forma ya de amenaza, una suerte de venganza expresada con instrumentos políticos. ¿Y el caso lo retiras porque ya te cansas, porque ves que no va a haber solución, porque Daniel maneja todas las estructuras legales y políticas del país, y era una batalla que ibas a perder? ¿Por qué decides retirar el caso? Bueno, fueron 10 años, 10 años en los que me tocó ver el entramado, yo diría, más cruel y más perverso de complicidad que puede haber en favor de la impunidad. En Nicaragua ningún partido de oposición siquiera o considerado de oposición favoreció el que se desaforara Daniel Ortega en el Parlamento. Todos cerraron filas en función de él y vi también expresarse su poder, incluso no siendo presidente, aún entre los partidos de gobierno presentes y representados en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el mismo poder que generó el abuso sexual y el atrapamiento del que fui víctima, también se expresó en los tribunales de justicia nacionales e internacionales. ¿Qué edad tenías cuando hiciste la denuncia? Tenía 33 años. Estaba joven. Sí. ¿Qué significa eso? No, que estaba muy joven para entrar en una lucha frontal con un tipo con tanto poder. Bueno, voy a pasar por alto el detalle de la edad, pero sí decir que es curioso porque ahora que me dedico a encontrarme con otras mujeres sobrevivientes de abuso, todas hemos visto una constante en los 30 años. Yo creo que el abuso sexual y el atrapamiento como que colapsa la edad porque obviamente es un sometimiento que te mantiene como adormecida. Pero al llegar a los 30 años es como que alcanzas una dosis de necesidad tal vez de vivir que te hace gritar. Y la mayoría de las mujeres que hemos pasado más de 10 años sometidas bajo abuso, a los 30, 35 años lo más, tomamos una fuerza que a veces es temeraria y nos atrevemos a hablar. No todas, les ha tocado como yo, pero sí les ha tocado revelar por primera vez a sus madres o revelar por primera vez a un terapeuta porque se viene una crisis. No, es una, además, que mientras más tarde hablas más te condena. Y eso no es solo lo que me tocó a mí de la famosa pregunta que al inicio me dolía, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué desde los 9 años y hablaste hasta los 30 años? Pero sentiste que te liberaste cuando lo hiciste. Lo más importante, más que una catarsis, era detener el acoso sexual. Es decir, para mí, por ninguna de las vías había intentado detener el acoso sexual. Que hay que darnos cuenta que cuando una persona es violentada de niña, toda forma de violencia posterior reactiva a la violencia que vivió en su niñez. Y ese era mi problema. Yo estuve bajo el acoso sexual y el acoso sexual me mantenía experimentando esa sensación de atrapamiento permanente. Y quizá ese día al denunciar puse un alto por primera vez en mi vida. Era la única manera, diciéndolo públicamente y sabiendo que a partir de ese momento no se me iba a acercar Daniel Ortega como en efecto lo logré. Sin embargo, el poder político de él me continuó persiguiendo. Ahora, vos como exiliada o como migrante forzada que sos ahora, no es la primera experiencia que tenés. O sea, cuando niña habías salido por el tema del somocismo y habías venido curiosamente también a Costa Rica, ¿verdad? Sí. Estabas bien pequeña y viviste en Tres Ríos, creo que fue, ¿verdad? Si no me equivoco. No, en Cedral. Cedral. Ahí viviste un buen tiempo. ¿Qué, qué, cuál es tu lectura? Porque me imagino que ya viviendo con todos aquellos que luego terminan siendo los guerrilleros y las principales figuras del sandinismo, vos te nutrís un tanto de esa lucha. Y hoy por hoy, yo no sé si uno podría encontrar una diferencia entre el somocismo y el sandinismo de Daniel Ortega. Entonces, tus frustraciones también desde el punto de vista de esa lucha política deben ser grandes. Sí, la palabra frustración no me gusta porque la palabra frustración creo que lo llena a uno un tanto de amargura y de resentimiento. Yo sí creo que me ha llenado de una profunda reflexión porque esto que vos decís, es decir, yo vine a Costa Rica porque en ese momento mi madre era perseguida por Somoza. En 1977 a un exilio también y le regreso por ser parte del movimiento guerrillero del Frente Sandinista. Y luego me toca venir a mí casi 40 años después perseguida por quien fue perseguida por Somoza, es decir, ocupando el lugar ahora de persecutora o de persecutores. Entonces, esto solo te puede obligar a una profunda reflexión de que en los movimientos políticos que suponemos generar transformaciones, porque esto no es único en Nicaragua, fracasamos en una muy importante que es la transformación personal. Siempre decían algunas personas que en mi caso era un test ético para la sociedad nicaragüense, pero yo creo que en ese sentido el que no fue capaz de cuestionar un liderazgo político por una denuncia de abuso sexual es aquel que permite que un líder político pueda tener tantas máscaras como pueda. Estamos hablando de que un sistema político está apostando por la incoherencia entre la conducta pública y privada. Y en ese sentido la izquierda en América Latina y en muchos países consideró que ellos se iban a abanderar de esta batalla ética. Y sin embargo, la gran coincidencia, por lo menos en Nicaragua, entre derecha e izquierda, es que la violencia sexual sigue siendo de las razones no importantes para cuestionar un liderazgo político. Y al final el problema de la violencia de género no escapa ideología, está ahí presente como una falta de conciencia y una cultura que se tolera. Ahora, Soraya, Mérica, vos el resentimiento, la molestia, no sé cómo quieras llamarlo, de lo que viviste de ese acoso y ese abuso de Daniel Ortega, debe ser algo, ya lo has superado, pero debe ser algo molesto. Tengo una pregunta que es más que una curiosidad. ¿Por qué mantienes el apellido Soy la América Ortega Murillo si vos sos Narváez? ¿Por qué de esa persona que te hizo tanto daño todavía seguís utilizando el Ortega? ¿Por qué no Soy la América Narváez Murillo? Primero voy a pasar la entrevista corrigiéndote palabras, ¿verdad? No sé qué vamos a hacer, porque resentimiento también es una palabra que no me gusta. Pienso que el sentido de una persona de sanar tiene que ver con perdonar, pero antes de perdonar la filósofa Hannah Arendt decía que era importante comprender. Yo he tratado de comprender las agresiones que me hicieron, no para justificarlas, pero para darles un sentido humano, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, definitivamente que ha sido necesario, cuando más de la mitad de tu vida has vivido violencia, tenés que reencontrarte con alguna parte de tu historia, que sea al menos que te haya dejado lecciones. Si a mí me define toda mi vida mi historia de abuso, nunca voy a dejar de ser una víctima. Y he empezado desde hace mucho, mucho tiempo a concebirme como otra persona. Entonces, sí es cierto que mi lucha empezó con un juicio por desadopción. Yo realmente, mi interés era recuperar el apellido de mi padre biológico, aun cuando no lo conocí, ni tengo ningún vínculo con ningún familiar. Mi papá se llamaba Jorge Narváez y yo lo que quería era recuperar mi apellido como una forma efectivamente de desvincularme de la historia de abuso, más que de la persona, porque creo que eso es parte del proceso que uno tiene que hacer. Sin embargo, acordate, al no haber un proceso judicial en Nicaragua, porque lo que se hizo fue declarar prescripción de la acción penal en Nicaragua, no hubo un juicio, Daniel Ortega no se defendió de los delitos por los que yo lo acusé, Daniel Ortega no es inocente, simplemente adujo prescripción de la acción penal, entonces el juicio de desadopción se detuvo. Y no tuve un canal legal que permitiera que yo me desadoptara. Por lo tanto, era, de alguna forma, me enfrenté al dilema de si tener un apellido que no era legal, pero además que mis hijos, si yo usaba el Narváez, mis hijos no iban a hacer nada mío, o sea, fue toda una decisión que implicó... Alguna gente podría pensar que lo usas porque es una marca, que puede ser representativo, identificarte como hija del presidente. Y que me lleno del poder de ellos, toda esa historia que se teje la gente, que es mi lucha, que parte del proceso, que no dejan de verme como una figura vinculada a... Y entonces me vuelvo y soy... No me perdonan los que no quieren, ¿verdad? A los Ortega y tampoco los andinistas porque soy traidora. Yo soy de chicha ni limonada. Al final... Pero bueno, yo siempre les digo incluso a mis alumnos, me llamo Soy la América y eso es lo más importante. Pero muy simpático, me comentaba Soy la América antes de arrancar, porque venía a dar clases en la universidad, que muchos muchachos no sabían ni quién eras vos. O sea, no tenían... Era una nicaragüense socióloga dando clases y punto. Y que en estos días, a razón de que la prensa y los medios te han buscado, la gente está sorprendida de la figura que quieren como profesora, ¿verdad? Sí, bueno, yo te digo que una de las cosas más bonitas que me empezó a regalar Costa Rica fue estos muchachos y muchachas. Yo siento que se convirtieron, me devolvieron, y así se los digo, aunque a veces se me ponen demasiado engreídos, ¿verdad? Pero les digo, ustedes me devolvieron el sentido de vivir, porque me encanta la educación. Y entonces ellos, la profe, la profe, y yo les decía, algún día se acordarán de aquella nica que les vino a decir, cuando les voy a dejar algún sermón. Y entonces de pronto, el día que salía en las noticias, en el chat de los estudiantes, profe, profe, no sabía que usted era tan famosa, eso no es fama, sino que carga esta frase costarricente, ¿qué carga la profe? Te apoyamos. Y también como que estaba viendo un partido de fútbol. Y vos estudiaste sociología durante todo ese proceso, o sea, antes de la denuncia, posterior a la denuncia. ¿Cuándo te dedicaste a formarte? Mira, yo, parte de las señales que la gente dice, bueno, si ella era feliz, ella estaba muy contenta durante el abuso. Yo tuve muchos problemas de salud que me impidieron empezar mi carrera, incluso terminar la secundaria de forma estable. Yo terminé la secundaria casi por tutoría, porque tenía problemas de salud para estar en un colegio. Y la licenciatura la empecé bastante tarde, la empecé después de que salí de mi casa, curiosamente, que salí de la casa del abuso. Entonces, prácticamente fue interesante porque empecé a tener mis primeras cuotas de autonomía el día que pude salir. Y que además, Daniel Ortega había sido derrotado en las elecciones. Es curioso porque cuando el poder del agresor disminuye, quizá eso me dio la valentía para empezar a dar algunos pasos de autonomía, más no sabía que sin hacer una denuncia nunca iba a poder liberarme del todo. ¿Seguis viviendo de arrimado? Málaga City Café y Palabras Porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras Chállate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y con tertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras Porque la política sí importa. Por 89.1 FM La Superestación Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras La Superestación Teleplus digital, los mejores canales al mejor precio Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes Con Teleplus digital podrá disfrutar de Señal calidad digital, más tecnología Y los mejores canales Con cobertura en toda el área metropolitana Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567 Correo electrónico, ventas arroba plus punto cr Whatsapp 6046-1086 Teleplus digital, calidad impecable a un precio increíble No puedes decir que te falta información para tomar decisiones Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales Porque ahora tienes la mejor revista política del país Decisiones, la huella en la política Conocé e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com Las decisiones de la buena política se comprenden Analizan y se profundizan en decisiones La huella en la política Y ya, digamos, tu relación con tu madre hoy es de mucha distancia No sé si será cierto, nada más te lo pregunto Porque ahora como uno se mete en internet, investiga un poco Porque por ahí me encontré que en el 2004, en marzo, en Radio Mujer Allá en Nicaragua Ustedes se habían reconciliado ¿Hay algo de cierto en eso? ¿O es parte de esas historias ficticias? No, no es historias ficticias Yo pienso que hay gente, había personas, o hay personas en Nicaragua Que con la mejor intención, ¿verdad? Querían propiciar un entendimiento Porque quizá entendían lo desgarrador que podía resultar en ese momento El convencerme de que mi madre iba a apoyar a la persona que me había agredido Y también pensaban que iba a ser algo muy importante para mi mamá Recuperar a la hija Entonces mucha gente, desde personas de iglesias cristianas, sacerdotes En algunos momentos se acercaban a mí y me decían que propiciáramos un encuentro Y eso nunca se dio, no porque no quisiera Sino porque había conciencia plena que ya lo que había era una ruptura No era un distanciamiento Entonces la periodista de Radio Mujer Una señora que falleció hace poco Una militante sandinista muy reconocida Ella quiso como organizar una sorpresa Y fue una cosa realmente O sea, a mí me invitó al programa A participar en el programa telefónicamente Y también invitó a mi mamá a estar Y que supuestamente ahí ella Incluso ella lo anunció de una manera Con bombos y patillos Sí Y luego de ese evento recuerdo que automáticamente En un medio de comunicación extranjero Salió Daniel Ortega diciendo Que el tema de mi denuncia estaba resuelto Obviamente reclamé por eso Y automáticamente volví a recibir una Una demostración de poder De fuerza porque yo era la que no entendía Que si ellos aceptaban algo de acercarme O sea, yo debía ser quien pidiera Perdón, esto es lo típico De la actitud del poderoso ¿Verdad? Que jamás reconoce En este caso No solo es reconocer problemas familiares Como ellos le quisieron llamar Sino delitos Y delitos sexuales de la gravedad Por lo que yo acusé Pero ahora, ya desde afuera Y desde tu análisis Ya profesional como socióloga Y conociendo lo que se vive en esa familia ¿Es un matrimonio o es una sociedad de poder Lo que tiene tu madre y Daniel Ortega? Mira, yo quiero dar en eso una opinión política Yo lo que Que es la que me interesa Sí, yo lo que he observado Es que fue a partir de mi denuncia Que ella empezó un proceso de acumulación de poder Se empoderó Prácticamente necesitaron 10 años Para enfrentar de una u otra manera Una situación judicial Creo que fue el tiempo suficiente Para armar lo que necesitaban armar Pero es duro lo que planteas O sea, es una madre prefiriendo el poder a la hija No solo prefiriendo el poder Sino haciendo casi una transacción Quizá esa es de las cosas más difíciles Y muy recientes Como decís, a veces el conocimiento Y la academia te permite todavía Profundizar aún más en tus heridas Y he trabajado en varias investigaciones Sobre trata de niñas y de mujeres Y me ha resultado siempre muy vinculante El ver como algunas madres aceptan El hacer una transacción comercial Con la sexualidad de su hija Y venderlas Y recuerdo cuando estaba escuchando Esos testimonios y esas entrevistas A sobrevivientes de trata Y decís, bueno, tenemos un problema Y probablemente Me lo hizo ver recientemente Una amiga, en mi caso Hubo una transacción Con poder político Y es algo Doloroso Que cuesta Reconstruir la dignidad Después de eso Pero al final Creo que Pero vos sos una persona muy alegre Cuando fuera de las cámaras La vez que te conocí En Café y Palabras Tu actitud es de éxito Es de una persona Que está enfrentando Alegre, sonriente O sea Ha sido superando Todas esas etapas Sí, es que yo pienso Que si uno Tiene paz Y suena muy retórico Yo Viera que hay un problema Porque como Los políticos en Nicaragua Y sobre todo estos dos personajes Hablan mucho Y hablan Y usan palabras poéticas Y hacen Usan palabras religiosas Lo ven Darío Se queda corto De pronto Uno no quiere Parecerse Y entonces Bueno A inventar más palabras ¿Verdad? Entonces Cuando te digo Yo Yo he aprendido una cosa A aceptar Que la vida siempre me ofrece Más bien En cada dificultad Una oportunidad de aprender Recientemente Pensaba en lo que he crecido Estos tres años Acá Yo nunca había Tomado distancia De lo que para mí Ha sido Había sido un escenario De guerra La violencia sexual Hace de las casas Verdaderos Campos de concentración Estás atrapado Estás Estás Y en mi caso Donde había control militar Donde había Sí Además Empezó en la clandestinidad ¿Qué posibilidades De escape Podías tener Cuando estabas En otro país Diciendo Que No podía decir Que era nicaragüense No podía hablar Absolutamente nada Y luego Parte de una familia Donde está rodeada De medidas de seguridad Por lo tanto El abuso sexual Te Te condena A permanecer En una situación De aislamiento Incluso Por lo tanto Yo había Aunque Aunque yo Siguiese Ya había salido De esa casa Y todo Pero Nicaragua Ha sido Casi una extensión Del poder personal De Daniel Ortega Por lo tanto Nicaragua Era parte De donde su poder Continuaba funcionando Tu salud Te urgía Que salieras Del Caracol Sí Entonces De alguna forma Estos tres años También he enfrentado Cosas diferentes Pero Después de eso Que fue Ver mi Mi hogar Mis hijos De un día para otro No podíamos estar juntos Verlos en otro país Verme en otro país Siempre había sido Directora de una ONG Siempre había tenido Todo resuelto Y venís a empezar De cero Ese tipo De escuela Solo se vence Aprendiendo A valorar Lo cotidiano Y creo que Esa es la gran Enseñanza Que me ha dado Costa Rica Ahora Soyla En esa Relación De poder Del matrimonio Ortega Murillo Este Nombramiento De tu madre Como vicepresidenta De la república Es parte Es parte De esa negociación Es parte De ese acuerdo Político Porque al final De cuentas Constitucionalmente Es legal Sí Es parte de eso Pero también Es que lo primero Bueno legal Desde que punto de vista Puede ser Que no hay nada Que lo prohíba No hay nada Que lo prohíba Pero es una imposición Porque por primera vez Como yo lo he repetido Generalmente El Frente Sandinista Hacía congresos Al estilo primaria De los partidos Demócrata Y republicano En Estados Unidos Y de los congresos Del Frente Sandinista Emanaba Aunque ya se supiera Quien era Apoteósicamente Daniel Ortega Y el candidato A vicepresidente Por primera vez El vicepresidente No sale del congreso El congreso le dio El poder a Daniel Ortega Para elegir A su vicepresidente Pero la gente dice Que es que está enfermo Pero Porque pudiera ser Que muera siendo presidente Y tu madre asuma el poder Pero la pregunta sería Si eso es sostenible Jurídicamente Según ellos Lo puede ser Pero Ya hay una Una fricción Dentro del Frente Sandinista Si ella Gozara del consenso Y hubiese salido Propuesta por el congreso Y ¿Cómo leer esa decisión Cuando uno ve Tanta popularidad Y tanto apoyo A Daniel? O sea ¿Las encuestas están mal? O ¿O lo que se dice En los medios de comunicación Es falso? Porque si hay una decisión No debería estar tan fuerte Lo que se dice En los medios de comunicación Sí ¿Y de quién son los medios De comunicación? Entonces Nicaragua A lo interno Lo que tiene Una voz única Es una voz única Que sabemos Quién es Es un proceso Curioso De 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 intento De De crear una doctrina ¿Verdad? Pero Yo quiero Cuando vos hacías La pregunta En relación A las diferencias O similitudes Con el somocismo Uno tendría que empezar Encontrando La La falta De libertad De expresión La concentración De De estos De estas cuotas De poder Pero además El otro tema Con lo que se defiende En Nicaragua Son las políticas Sociales Y económicas De un gobierno Que favorece A los más vulnerables Sin embargo Las políticas Sociales Y económicas Se implementan En función De garantizar La popularidad Del partido Es decir Son políticas Sociales Excluyentes ¿Quiénes son? Como lo ves vos No estaría tanta Emigración Hacia Costa Rica Exactamente Exactamente Entonces Desde todo Punto de vista Si hablamos De libertad De asociación Los indicios Y los informes De derechos humanos Apuntan a cada vez Más persecución Política Si estamos Pensando Que no hay Operativos Militares Sabemos que hay Grupos Del partido Que se toman La función De cumplir Con funciones Paramilitares Casi Por lo tanto Las dictaduras Modernas No las vamos A encontrar Bombardeando Ciudades Todavía En el caso Y ojalá No pase Pero si Los niveles De violencia Política Están Generando Que en Nicaragua Ya no existen Espacios democráticos Ahora Con un cinismo Total Daniel Ortega Cuando le preguntan El nombramiento De tu madre Como vicepresidente Dice que Es que se justifica Porque es el cumplimiento De la ley 50-50 O sea La mitad Hombres y la mitad Mujeres Es un cinismo Total No solo es un cinismo Sino que también Es una confesión De una aberración Porque El colmo De De cómo se ha expresado Lo más contradictorio Es que la gente Responsabiliza Rosario Murillo De todo lo malo Y casi prefieren Imaginarse A un Daniel enfermo Que no sabe nada Que no aprueba Los actos Que tenemos Como resultado La mala De todo este régimen Es Rosario Murillo Y Bajo ningún punto de vista Las responsabilidades O las correspondientes Las responsabilidades Que ella asume Exoneran a Daniel Ortega De la responsabilidad Principal No hay una sola decisión Que ella implemente Y quizá lo que le da Su sello Es la forma En la que las implementa Que Que hemos sabido De De Hasta menciones De De tratos violentos Onerosos Degradantes A funcionarios públicos Que son regañados En la A través de los medios De comunicación Por formas No óptimas Según su propio Criterio De cumplir Sus funciones Pero Daniel Ortega Conoce Y comparte Cada una De las tareas Lo que Ellos han adoptado Una distribución De funciones Que le conviene A él Y desde ese punto De vista Él sigue siendo El responsable Y el que ha dictado Esta forma En la cual Alguien Paga las consecuencias De su acto De la RESTAURANTE DOMÉNICO Y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Café y Palabras Porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM De lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras Chárate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias Quienes con sus invitados y con tertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras Porque la política sí importa. Por 89.1 FM La Superestación Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras No puedes decir que te falta información para tomar decisiones Ya no puedes escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales Porque ahora tienes la mejor revista política del país Decisiones La huella en la política Conocé e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en decisiones La huella en la política Ahora soy la América En el caso de Costa Rica la figura del vicepresidente prácticamente es de muy bajo poder Porque solo está constitucionalmente en la ley establecida que sustituye al presidente en caso de muerte Normalmente o de muerte o de renuncia o de relavación de sus funciones Pero si no, es una función que si no le dan un ministerio no tiene ninguna relevancia Más que un poco de ejercer un poquito poder pero bajo la sombra sin el manto de una institucionalidad fuerte En Nicaragua es igual o el vicepresidente de la república si tiene una institucionalidad más fuerte Si tiene poder fuerte o es como en el caso de Costa Rica casi una figura decorativa Es que eso es irrelevante, en Nicaragua no se cumple absolutamente ninguna ley Ningún organigrama, ninguna distribución de funciones Aquí lo que otorga poder a Rosario Murillo es el endoso que le hace Daniel Ortega ¿Y qué significa ese endoso? Que van a continuar manejando de forma no transparente la cooperación internacional en función de sus propias políticas Por lo tanto ella no necesita que se le asigne un presupuesto porque todo el presupuesto de la república es manejado de forma poco transparente Funciones no necesita que se las nombren porque ella las toma indirectamente Como se menciona ya en Nicaragua estamos el presidente inconstitucional de Nicaragua En tanto no se responde a ningún procedimiento establecido por la ley, ninguna de las funciones ni los atributos de ellos Ahora la gente está padeciendo en Nicaragua, por alguna gente de oposición que he oído Algo similar de lo que has padecido vos y que te promueve salir de Nicaragua Violencia política, autoritarismo, no hay pensamiento crítico Y eso pareciera que van a ser cuatro años más en Nicaragua de todo eso ¿Cómo ves el futuro vos de tu tierra? Mira yo pienso que primero no tenemos que caer en la magia que ellos están vendiendo de que son los todopoderosos De la supuesta cohesión que tienen en su fuerza Dejar de ver que la población está actuando por miedo Y que las encuestas son encuestas que se responden con miedo a ser visto, observado o escuchado Por cualquier persona cercana En Nicaragua hemos sabido de la destitución de autoridades policiales Por haber hecho críticas políticas en su casa y son escuchados por un vecino Por lo tanto reina el miedo No podemos pensar en que lo aparente que es tejido de una política de medios de comunicación Con la clara intención de vendernos Nicaragua empacada en papel de regalo Es la realidad Hay fisuras Yo creo que el sistema ¿Vos te imaginas un voto silencioso en contra de Danilo? ¿Pero eso qué implica? Si el Consejo Supremo Electoral lo tienen dominado En Nicaragua no hay por quién votar No hay elecciones libres ¿Cómo se llaman ustedes? Partido zancudo A todos los que están chupando sangre del gobierno Exactamente Y que se presentan a la elección Pero saben que son Nosotros diríamos partidos tureca de quien está gobernando Nada más para justificar el proceso Claro, pero yo sí te quiero decir que hay personas No solamente preocupadas y descontentas Sino que están llegando a su punto máximo de reflexión Y que dentro de las fuerzas armadas Dentro de la policía Dentro de los mismos colaboradores Va a llegar un momento En que va a haber un basta ya Paralelo a eso hay nuevos liderazgos emergiendo Pero para mí el mismo sistema va a crear Va a ser crisis Y eso significa una descomposición Fisuras que van a llegar a ser fracturas Y ese sistema va a caer La posición está atomizada totalmente ¿Verdad? No hay una figura fuerte Inclusive el mismo Eduardo Montealegre En algún momento que era la figura fuerte Renunció a ese liderazgo Abandonó el partido A su suerte El partido liberal independiente Creo que se llama ¿Verdad? Y por otro lado encontramos Que la oposición está proponiéndole A la gente que vaya a votar en blanco Que no vote Y en ese marco Se me viene bien a la mente Lo que pasó en Venezuela Donde no fueron a votar En el 2006, 2004 No preciso la fecha Y al final de cuentas Toda la asamblea legislativa Quedó en manos del chavismo No será un error de la oposición Plantear algo similar Porque aunque sean 10, 15 diputados Opositores Pues puede ser una fuerza importante Dentro del marco de la oposición Y de estar Denunciando lo que está haciendo El régimen de Ortega Es que en Nicaragua No hay la mínima posibilidad De tener participación Mira Si el mismo Daniel Ortega Destituye A 28 diputados De un día para otro Con un artificio legal A vos te parece Que puede haber El mínimo espacio Para participar ¿No? Pero no fueron torpes De esos diputados De renunciar Al partido que pertenecían Y ponérsela en bandeja A Ortega Y al monigote Que tiene Representando al partido Liberal Como presidente ¿No fue un error también? Mira Lo último que nos queda Son los actos de dignidad Y creo que al final Eso va marcando La diferencia Además Llegó El Probablemente Este era la señal De que continuar En un parlamento También podía continuar Representando Mantener una actitud Cómplice Y a eso me refiero Con darnos cuenta Que ya no alcanza Absolutamente nadie Dentro de la institucionalidad Que no sea Alguien o alguno De los que ha transado O por la vía económica Me refiero a la empresa privada O por la vía religiosa Me refiero a la iglesia Y entrado en ese Mapa perverso De relación Toda esa gente Es que Es que eso Es que eso Es la política Más perversa Y por eso Cuando Cuando te digo Te escucho decir La oposición Está atomizada A veces se espera De Nicaragua Mira ¿Cómo no va a haber Una sociedad civil Atomizada Con el nivel De violencia Política Que hemos vivido? Es decir Se descabezan Liderazgo Se compran líderes Se quitan Personería jurídica Se persigue La movilización social En las calles Se practica La asfixia económica ¿Cómo no Van a haber sembrado Una dosis De división Y de violencia Fíjense lo que te voy a comentar Ahorita Porque Como algunos empresarios Nacionales Los oigo a veces Poniendo el ejemplo De las facilidades Que hay que Para invertir En Nicaragua Y que en Nicaragua La infraestructura Está creciendo Y que en Costa Rica No están haciendo Esas inversiones Y que en Nicaragua Es fácil hacer Los negocios Es parte De todo este juego De Ortega Claro Pero además ¿Será que invierten En Nicaragua O invierten En los negocios De Daniel Ortega? Porque Realmente Todas las Políticas Todas las Prestaciones Todas las facilidades Para la inversión Extranjera Generalmente Están en función De sociedades Anónimas De capital privado Y que pertenece A la familia La verdad Es que Es imposible Calcular La riqueza Están diciendo Que hay que pagar Caso que un piano Para invertir En Nicaragua Sí Pero además La inversión Acaba beneficiando A esta cúpula De poder Quizá este es un detalle Interesante Porque cuando hablamos También de dictadura De que estamos Frente a una dictadura La concentración De poder económico Para sostener Un poder político Autoritario Sin precedente Y en este caso La empresa privada Está invirtiendo En ese poder Autoritario Es decir La dictadura Tiene un entramado De negocio Un entramado De negocio Y entonces La inversión Privada Que llega A aportar Al desarrollo De Nicaragua Al final Lo que acaba Es engrandeciendo Las arcas De la familia Gobernante Es decir Más que inversión Privada Lo que tenemos Es un sinnúmero De sociedades En función Del enriquecimiento De la familia Presidencial Y luego El maquillaje De las cifras ¿Cómo no se van ¿Cómo no se van A dar? O sea Es como Que el Estado Es una gran empresa Que da facilidades A quien quiere Invertir en él Pero entendiendo El Estado Como el poder Económico De dos personas ¿Y qué opinión Te merece Esta inversión En tanques Y demás En armamentismo Y fortalecimiento Del ejército De Nicaragua Mira A mí me parece Que Nicaragua Hay tal falta De transparencia Que nosotros Realmente Desconocemos Los compromisos Que Nicaragua Tiene A nivel Internacional Con los países Que pueden Impulsar Todo este tema Del armamentismo Yo creo Que Esa es una Es otra diferencia Se hacen Investigaciones Como los Panama Papers Se hacen Investigaciones Sobre el tráfico De armas Se hacen Investigaciones Y sale Información En Nicaragua Parte de la Gravedad Del asunto Es que hay Un tejido De encubrimiento Un sistema De encubrimiento Solo posible Y ensayado Por como Los militares En la época De las dictaduras En Sudamérica Encubrían Su capital Y va a ser Imposible Por un buen Tiempo Demostrar Toda esta Cantidad De negocios Por lo tanto Esta situación De los tanques Puede tener Una doble dimensión La económica Pero también Los compromisos Que Nicaragua Esté asumiendo De forma Peligrosa Con otros países Y no te da miedo Ser tan valiente Estamos muy cerca Estamos a pocos Kilómetros De Nicaragua De Managua No te da temores A veces Bueno Yo oro Todos los días Incansablemente Y he decidido Confiar En el Estado Costarricense He decidido Confiar En Dios Y en las personas Que dirigen Este país Que van a saber Protegerme Como protegen A todos Los migrantes Y refugiados Que están Aquí Pero Pero claro Que mucha gente Me dice Deje de estarse Metiendo en problemas Ya pasó Ya pasó Pero quizás Ese es un buen Punto Porque La gente dirá Que lo hago Que sigo hablando Por venganza Que sigo hablando Porque tengo Algún tipo De vínculo Negativo Con mi mamá Que sigo hablando Por Por qué Neces Y allá Pero Realmente El tema Es que Para mi La única posibilidad De recuperar El derecho De vivir en mi país Pasa por fomentar Un cambio Soñas con volver A Nicaragua Si Si Claro Con todo Y que reconozco Que hay cosas Que ya no van a volver A ser las mismas Pero Aquí te podíamos Haber obviado Algunos Costarricenses Pero me imagino Que la población Nicaragüense Que dicen que Es de medio millón Si te Reconocía Con mucha facilidad Cuando caminabas Por las calles Costarricenses Y te debe haber Planteado Algunas inquietudes Bueno Yo pienso Que los nicaragüenses Aquí Han vivido Mucho tiempo Fui a hacer Mi fila A migración Como todo mundo Y pasé En una fila Desde las 5 de la mañana Y prácticamente Se dieron cuenta Quién era Después de 5 horas De estar en la fila Porque Todos compartían Cuál era la mejor Manera de hacer La entrevista Entonces me estaban Dando tips De cómo hacerlo Es un proceso Curioso Porque sí He logrado Tener una dosis De anonimato Que creo Que la da El que la gente Siempre La televisión Y los medios Y más La vinculación Con esta familia De poder Me convierte Desgraciadamente A veces En un mito En alguien Que no se imaginan Que se vaya Al parque De la merced Y compre El vigorón O alguien Que pide La raspa Del arroz De leche En una soda Y que me la den Especial O una Y cada una De las cosas Que comparto Con los estudiantes Creo que a veces Eso es algo Que tenemos Que superar Porque Vemos Al El poder Lo endosamos Sea bueno Sea malo Y de alguna Forma A mí Aunque se me vea Se sepa Que tengo Diferencias Que hay una Ruptura Con esa Familia Que ha causado Tanto daño En Nicaragua Si me sigue Asociando Con una Figura De poder Y lo que más He disfrutado En Costa Rica De volver a empezar Es que Es que realmente Ha sido una lección De mi propia Capacidad Por encima De apellidos Y de cualquier cosa De lograr Lo que estoy logrando Soy la América Muchas gracias Bienvenida a Noches Entregua Ha sido una sabrosera Conversar con vos Bienvenida a Costa Rica Ojalá que La magia De este país Te permita Retomar Todos los sueños Que tenés trazados Y ojalá En un futuro En Nicaragua Muchas gracias Gracias A ustedes muchas gracias Por habernos acompañado Les recuerdo Su compromiso De hoy en ocho días Con la política Con P mayúscula Un abrazo Gracias Gracias Gracias